Bueno, tregua de sindicalistas parece para el nuevo gobierno, por lo menos, es lo que están manifestando algunos. ¿Está Edgardo Alfano con nosotros para contarnos? ¿Por qué poca exigencia para Fernández, por lo menos en los primeros meses? Sí, sí, a ver, ¿qué hubiera pasado con un triunfo de Macri? Todo lo contrario. A esta altura de los acontecimientos, exactamente. Pero bueno, va a ser un peronista el próximo presidente y por lo tanto ya hay señales del sindicalismo de que, claro, diciembre siempre fue un mes complejo, te acordás, mes de reclamos, no quiere decir que la izquierda piquetera no esté en la calle. Pero, ¿qué dice el sindicalismo sobre los reclamos? Andrés Rodríguez es uno de los principales referentes de la CGT, del sindicalismo peronista, es del gremio de los empleados públicos, su PCN dijo, no vamos a exigirle a Alberto un bono navideño ni de fin de año. ¿Pero los afiliados están de acuerdo? Bueno, veremos qué es lo que ocurre, pero por lo menos esta es la idea de Andrés Rodríguez, que Plasma, él ha sido uno de los principales artífices desde el punto de vista sindical de la cantidatura de Alberto Fernández. Pero además ya se habían anunciado bonos y demás, incluso pagados algunos, algunos podían, otros no podían. Sí, ¿te acordás cuando el bono este de los 5.000 fue cuando estalló todo por el aire, el tema de la inflación, exactamente, el dólar? Lo que pasa es que en la Argentina, Silvia, pasa todo con tanta rapidez, no estamos hablando, en ese momento no se hablaba del bono de fin de año, se hablaba del bono de los 5.000 que, aparte, todavía no se pagaron en muchas empresas, ¿no? Ese es el tema. Bueno, mirá, para Adel sí que es toda una sorpresa, porque acá, mirá, primero lo que dijo, tienen que empezar las clases los primeros días de marzo, tiene que ser un compromiso de todos. La pregunta que me hice, yo me planteé acá con ustedes en TN es la actitud de Varadel frente al gobierno de Axel Kicillof, porque ¿te acordás? Varadel con Scioli y con Vidal siempre fue muy confrontativa de pedir aumentos y no no empezar las clases. A ver, él lo que dice, tiene que ser un compromiso de todos. Sí, sí, sí. Varadel está... Claro, querían cláusula gatillo, le dieron cláusula gatillo, no querían cláusula gatillo, al año siguiente querían cláusula gatillo. Lo que pasa es que tienen ahora, en los últimos tres meses del año, tienen una cláusula gatillo. ¿Qué va a ser Varadel? Varadel siempre ha estado alineado con Cristina, la ha apoyado, y también Alberto Fernández. Pero bueno, es también una declaración, ¿no? Para tener en cuenta. A ver... Empezarán las clases en tiempo, entonces. Exactamente. O sea, ya vimos un estatal, vimos un docente, y esta es la CTA cristinista, Yasky, que dijo, si hay que plantear por un tiempo congelamiento de salarios es lógico y razonable. Ojo, ojo porque lo que está diciendo Yasky no lo comparte la CGT. Los dirigentes de la CGT... Está en línea con el acuerdo de salarios y de precios, que estaban hablando de una suba de unos 35% para después quedar todo congelado por un tiempo. Sí, por eso, es todo muy complejo y hay que tener cuidado con lo que se dice, porque después te puede comer las palabras. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque los dirigentes de la CGT dicen, no podemos congelar sueldos con salarios, con el aumento de precios que hubo, con los aumentos que va a haber, dice, porque en realidad si no se recuperan los salarios, ¿por qué los vas a congelar? Ese es el pensamiento de la CGT. Yasky tiene otro. Acá hay alguien de la CGT. Ahí está, Héctor Dair, dirigente de la CGT. Nadie puede pensar hoy que dentro de un mes van a aumentar un 35% los salarios. ¿Esto por qué? Por lo que vos señalabas. Sí. El tema del aumento del 35%, lo que... La idea que estaba dando vuelta en el Albertismo es dar un 35% a lo largo de todo el año. Sí. Entonces, Dair lo que dice, no es que va a haber un aumento por ciento, asume Alberto Fernández, y van a disponer un aumento del 35%. Porque si vos disponés un aumento del 35%, tenés que dar un aumento de salario, de tarif, de precios, tenés que congelar todo. No, son muchas las informaciones que están dando vuelta y todavía no está nada claro. Que por otra parte no vendría nada mal, por lo menos los principales referentes de Alberto Fernández, del propio Alberto Fernández, aclare un poco bien... Que vaya andando, ¿no? Exacto, más allá de lo que él dijo en México. Así que acá tenés, el sindicalismo opina de distintos temas... Alineado. Alineado, exactamente. La definición es esa. Alineado, insisto, un triunfo de Macri, hoy el panorama era totalmente diferente, pero están dando un amplio respaldo a Alberto Fernández. Salvo la izquierda. Por ahora. Salvo la organización de la sociedad de izquierda. Por ahora. Salvo la organización de la sociedad de izquierda. Bueno, fíjate que... Ah, se me borró el nombre. Grabois. ¿Qué es lo que dijo Grabois? Me echa corta. Me echa corta. Viste, allá hace un tiempo había dicho, tiene 100 días. No hay mucho, claro, para nuevas decepciones. Exactamente. Pero por lo menos con el frente sindical, en principio no va a tener problemas. Gracias.